tendrán cambios de policía. En el que colocaron en Maracaibo me llamaron algunos trabajadores del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre porque él era el coordinador de tránsito terrestre en el estado Zulia y ese señor pues en este estado estaba mandando a hacer el uno por diez. Es un oficial madurista, activista. Lastimosamente estos cambios de última hora nos pueden hacer pensar varias cosas, entre ellas la preparación para actos de represión ante la protesta pública si todavía o si pasa algo en la elección que altere el resultado de la voluntad popular porque les repito no hay modo, no hay modo matemático.